Buenas noches, corrientes, cumbia Y ahora que completa mi vida Y así no podré construirla Te fuiste y no pude mirarte Llevas la razón de tu parte Pero con mucho sabor y todo ritmo De serio, mi amor Recordando éxitos por su puesto en esta noche Dice así Que completa mi vida Y así no podré construirla Te fuiste y no pude mirarte Llevas la razón de tu parte No me puedo reír Ahora hay día de perder lo que has hecho en mí Porque sé que capaz Volverá Va a suceder No quiero más amor que tu amor Aunque me traiga dolor Mas no puedo estar sufriendo No quiero que te quieran por mí No puedo quedarme así En medio de este incendio En medio de este incendio Yo no quiero la cima de tu corazón De quien hoy vive conmigo Pero si equivocado es de vivir Prefiero que sea contigo Sigue, sigue el ritmo Sigue, sigue, sigue el ritmo por supuesto Vamos a continuar con todo el ritmo Y mucho sabor Al amigo Tony Que hasta por ahí vamos a dedicar A toda la gente en casa Este éxito que se viene Seguramente Lo recuerdan porque dice Más o menos Así Y la palma, las palmas Y la palma, las palmas Y la palma en casa Con todo el sabor Deseo mi amor No me expliques que vas a salir Solo esa noche y no Que no quiero pensar más de ti Hacer reproches Tú me alteras yo nervio esa vez Con tus encantos sí He cercado a ponerme a andar Si no te abrazo Tú me lasimas no lo entiendes Y yo quisiera ser más fuerte No tengo miedo de ti No tengo por qué fingir Me siento mal si alguien te mira Y tengo miedo a pensar Que todo puede acabar Como me puede desembajar Al fila de un puñal Tiene sabor Rubén Segovia Ahí va el ritmo Las palmas, las palmas Las palmas en casa Bueno, bueno Haceme sonar un poquito el timbal El auténtico Claudio Esto que suena y dice Me vas a extrañar Mi amor Nuevamente Ojo Deseo mi amor Pero con mucho ritmo ¿Quién es? Manuel de Quibet Un amigo Mi amor Carlitos Carlitos Pesa Cuando me escuches Esa canción Pensarás en mi Pensarás en mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Donde yo Donde yo Te amé Toda en secreto Dice Me vas a callar Ay, callar Y en noche no vas a dormir Me vas a nombrar Esos momentos Dice A donde tú vayas Me vas a extrañar A extrañar Por todo el amor Que te di Y en los ricos Hay algo de mí Me vas a extrañar Néstor Barrios Esto sí tiene sabores Marcelo Barrios Para Chulo Allá en Buenos Aires La vida Dice A donde aprender Lo que es amarte Que el agua De egoísmos Ni traiciones Se tiene la fuerza De los corazones Llegar hasta La senda Del final Mas yo no sé Qué pasa En ese mundo Parece que ya Todo tiene un precio Y yo lo que valoro Tu desprecio Con el que hoy Me das el golpe Para dar Esto dice así Qué lejos Está sé Donde están Las cosas Suelen Qué pena Que todo Para ti Se atalla Un reto Pregúntale ¿Quién sale O sea tu espejo Que hay forma Que hay forma Que hay forma De comprar Un buen amor Que hay forma De comprar Un buen amor Sigue el sabor Vamos a recordar Otro éxito Dedicando A la gente De Buenos Aires Para Alejandra Zavala Para Rodin Primo ahí Con todo el sabor Esto que suena Y dice Javi Y su sabor Ojo Deseo mi amor He podido pensar Que la vida Tiene más sentido Que la mente Lombardo Más de 30 Cumplí Y le agradezco A Dios Que en estos años Casi nunca caí Pero el amor Te salvará Y sabes No Lo voy a dejar Para después Debo reconocer Que sin mi pasado Esto tan bello No podría suceder Con todo el corazón De la mujer Que amo Caminaré Dejando todo atrás Adiós Amigos Y aventuras Hoy terminan Mis locuras Y unas cargamas Y hoy bajo el sol Pongo a encontrar Los brazos Y al estrechar Me dejaron Sentir Y al abrazarme Me abrazó La vida Y la voz De nuestras almas Pude oír Y hoy bajo el sol Deseo Muchísimas gracias Con todo el sabor Nuevamente Sigue el ritmo Vamos a dejar Para la familia Para la familia Cáceres También Ahí va Es parte del éxito Dice así Amor no quieras más Mi vida Mi vida Amor no quieras más Mi vida Amor que jamás Haces con tímido Escapándome Al calentario Al calentario Amor no quieras más Mi vida Con tus misterios Y tus empajadores Amor recuerda Que yo Yo te amo Amor de ti Yo quiero ser Soy arena en el desierto Voy Volando con el tiempo Soy El mambo con tu cuerpo Voy Con mi piel y mi aliento Voy Cercando tu cintura Ven La calle tan oscura Ven Hoy día vamos amarnos Solamente con mirada Ven Ven Ya quiero amarte Ven Ven Ya quiero hablarte Ven Ven De lo que siento Cosas que ocultes Por miedo Ven Ven Que quiero amarte Ven Ven Que quiero hablarte Ven Ven De lo que siento Cosas que ocultes Por miedo Timbal Eso Quiereme amor Quiereme siempre Esto dice Esto dice El auténtico La odio Dice Claro que sí Claro que sí Dice Arriba Arriba el sabor Arriba el sabor Yo voy a Segovia Ahí va Y si así En verdad Me he enamorado De ti Cuando menos Lo esperaba Quisiera No fuera No fuera cierto Pues mi cuerpo Está cubierto De un dolor Que aún no acaba Yo no puedo Regresar Atrás Y al final Esto que siento Solo Mírame un momento Dime que Nunca me dejarás Por fuertes Que sean los vientos Quiereme Quiereme Como yo Te estoy queriendo Quiente lo que estoy sintiendo Quiereme 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 Que la vida Me he pasado Esperándote A mi lado Quiereme Quiereme Porque el tiempo Más bonito Es cuando te necesito Junto a mí Quiereme Quiereme Que querer Es mi destino Solo márcame El camino Quiereme 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 tus siguientes palabras, oh, eso que no me puedo contener y no comprendo todavía, oh, si me metí o me mentía, al entender que me quería, pero con todo eso soy tranquilo, porque te lamento tus cosas suenas y las malas perdoné, hoy he caído, pero mañana hasta la última vez antes de tu locura olvidaré, no niego, es muy cierto que pequeño siempre fui, para lo grande que tú siempre fuiste para mí, y de tu boca salió del carmen, ayer no pide rota, te bendí. Dice, dedicado a ti mi amor, aquí es donde estés, esta canción, con todo un sabor, para toda la gente, suena dice, en vivo un sabor, esto que suena dice, a ver, chicos, ahí. Y ya no queda nada, todo terminó. Dice, cambiamos las palabras, por una discusión, no sé si fue tu culpa, soy loco de pocas bolsas, no sé si fue tu culpa, soy loco de pocas bolsas, no sé si fue tu culpa, soy loco de pocas bolsas, no sé si me escuchas, no sé dónde te encuentres, pero vuelve hoy, por favor, yo soy aquí. Y soy aquí, tirado, en un sillón, con una guitarra en mano, escrituras que voy tallando, con una canción, dedicada a ti, dedicada a ti. Y nos vamos, chau, chau, chau. ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, chau!